Son palabras, nada más Nada más te puedo dar Yo quisiera que me comprendieras Créeme, no llores más Yo te quiero de verdad Son palabras, pero son sinceras Cuando estoy muy solo me imagino Tantas cosas bellas para ti Pero cuando siento tu mirada Ya no encuentro nada que decir Créeme, no llores más Yo te quiero de verdad Son palabras, pero son sinceras Cuando estoy muy solo me imagino Tantas cosas bellas para ti Pero cuando siento tu mirada Ya no encuentro nada que decir Son palabras, nada más Nada más te puedo dar Yo quisiera que me comprendieras La, 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 la